Hola, hola, guante, papá, papá, espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo video Si llegaste a este video por casualidad me presento, me llamo Lisbeth, igual en mi conola Y dice Lisbeth mi manito y pues antes que nada pues pedirte que te suscribas a este canal si te gusta este Y todos los videos que suba y también eches un vistazo aquí abajito para que te convenzca Y entonces digas me suscribo a Lisbeth pues porque no verdad Y le das like y la campanita, espero que si se pueda la campanita porque esa con la ley copa Que Dios mío santísimo que ya no te va a dejar activar la campanita y que los comentarios también van a estar restringidos Y que los likes y que no puede ser posible Dios mío santísimo Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno Entonces pues hoy vamos a probar una nueva mascarilla que me acaba de llegar Es esta cosa que Dios mío santísimo, por lo santísimo, por lo que está pasando aquí Dios mío santo, vamos a probar esto Ay ya se me... No hombre, ¿qué es esto? A ver, esta mascarilla trae un puerquito aquí Un puerquito aquí Entonces vamos a probar esta cosa A ver Ahí está Espátula Y esta cosa Esta cosa Deberían de prohíbirme entrar a este baño Porque hago puro desmadre aquí Se acaba de caer la tapita Espérenme tantito, espero que no haya manchado Porque Definitivamente Sí manchó Porque cayó así Gracias tapita Si no han visto el desmice Que hice pintándome el cabello Se los dejo aquí No, no puede ser posible Y ahora esto Me voy a dar con la chancla ahora Pero antes Vamos a lavarnos nuestra... Ay por qué nunca puedo abrir las cosas Y ya no puedo meterle los dientes Chale ¿Qué tal? ¿Por qué no puede estar toda muy grosa? No, no puede, no puede Yo canto por todo amigos Por todo, por todo, por todo, por todo Dios mío santísimo Bueno Vamos a lavarnos la carita Que es bien bonita Bien bonita Yo no soy millonaria Como para comprarme la de... Ya saben, ya saben La cual está Ese comercial Hasta por donde no Entonces yo no soy millonaria Yo compré esta Pero igual Me ha dejado la piel súper bonita Bien bonita Me gusta Y pues obviamente Para lavarnos la carita Esta Ya no me amarré el cabello Ay demonios Pero qué carajo Vamos a lavarnos A remojar Ya después de remojar esto Vamos a poner Esta cosa Y Vamos Ay ya que no me recogí el cabello Y no tengo nada Para recoger mi cabello Qué Ay bueno Lo metemos aquí Verá Esos son tips Te dicen Amarran el cabello Y no tienes Métetelo por aquí Y Vamos a dar Una La bendición Bien bonito Y ahora sí A prenderla Y vamos A la carita A la carita Vamos, vamos, vamos Vamos Acabo de picar el ojo con esto Ay no puede ser Ahora sí Después que ya Este rapado Nuestro rostro Bien bonito Ahora sí Vamos a ponernos Esta mascarilla Que yo cuando la vi Dije yo la quiero Porque Ya van a ver Cómo se hace Está Dios mío Santísimo Esperemos que no sea un fail ¿Verdad? Porque Uno ve Los comerciales Pero Hasta que lo pruebe uno Se da uno cuenta Porque No Dios mío Si lo sabré Yo te veo O sea yo todo lo que veo Lo quiero Ya cuando Me arrepiento A ver A ver Esto Está bien chido Su japonés Su chino No sé que sea No, le entiendo chino Pero bueno Vamos a poner En uno En nuestra carita Muy bonita Tengo nervios Tengo nervios Pobre Está secando Está secando Bien rápido Ay Muévete más rápido Muévete más rápido Esta mascarilla Sirve para Los puntos negros Para que tu piel Sita esté bien bonita Me está ardiendo ¿Por qué me está ardiendo esto? Me estoy enfriando Están listos Para ver Esta monstruosidad Siento como Burbujea En mi cara Como cuando te comes Ese dulcito Que te metes en la boca Y empieza Así mismito Pero en mi cara Espero que se vea Como está Ahí de inflada Aquí Se me está Metiendo en la nariz Y también en los ojos Si lo pueden ver Por ahí Espero que sí se vea A ver ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay ¿Se acuerdan de esa canción De Soy soltero Skin Por si te gustó Skin Pues igual Pero ¿En qué está pasando? Está pasando Dios mío Dios mío Santísimo Se siente Súper Me gustó la sensación Pero ya me está Dando con mi sonchita ¿A qué decía? Que te tenías que dejar 15 minutos Esto Y entonces Pues vamos a ver Si es cierto Ya quizá cuánto llevo Porque tengo que tomar Ahora Ah Que la canción Bueno Bueno Así que A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay Yo estoy cantando por todo Así Así soy Amigos Ay Dios mío Santísimo Bueno Entonces Pues mío Santísimo Hasta en las pestañas Ya traigo Dios Con que no meten el ojo Porque es peligroso Es peligroso Mi gente Es peligroso Bueno Pues Vamos a esperar Otro ratito Y Vamos a lavarnos esto Y a ver Vamos a ver Cómo se siente la piel Después De que me quite esto Aunque me está gustando Se está inflando Bien bonito Hasta la cucharita Ya también está toda inflada Vamos 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 a limpiarla Vamos Vamos Y pues ya Entonces Uy 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 Dios mío No puedo respirar Bien No puedo respirar bien Porque Se me metió en la nariz Todo me pasa A ver Vamos Vamos A quitar Disculpen La rechinadora De mi Mira Ahí están Las pestañas Tengo No Ya está Inflando Mucho Digo Que ya Vamos A quitarnos Esto Porque Dios mío Es Santísimo Ay 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 Estas burbujitas Bueno Ahorita A ver Así que Damos Oh My God Ay Au Au Y todo el Distastre Que hice En el baño De noche No le Ay 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 Ahora Si Ya Esta Esta Cosa Miren Nada Más Oh Brilla Brilla Oh Bonito Que Está Pasando Ay Dios No Pero Si Brilla Mi La Grasa No Es Cierto Ya Me No peleen mi unicornio de aquí Porque así todo perfecto Todo perfecto, todo perfecto Ay que bonito Así todo bonito No ya, perfecto Bueno pues así me despido No es cierto, a ver Vamos a ponerle una carita feliz Y pues entonces Pues espero que les haya gustado este video La verdad es que a mi me gustó Se siente, se siente Divertida esta mascarilla No es como las típicas casi O las que te lavan nada más O las que te las arrancas Que te arrancas hasta el alma también Después de quitarte esa mascarilla Pero esta me gustó Esta, esta, esta buena Se siente la piel así como Bien sabetita, como que bien moneta Como pompita bebé Y me encantó, me encantó Espero que a ustedes también les haya encantado Mi locura Aquí el desastre que El desastre que hice en el baño de nuevo Pero pues espero que les haya gustado Ya saben suscríbanse aquí a abogito Y también díganme que videos quieren Que haga yo Estaré complacido bien bonito Aquí les dejo Un saludito Y pues ya Esto sería todo por el video Gracias En serio gracias Se los agradezco a los personitas Que en serio se quedan hasta el final del video Porque déjame decirles que yo sé Quien ve todos mis videos Quien no Y hasta donde los ven Y hasta el final Y hasta Güey Que onda con esta vieja Yo me aburreo y lo quito también Yo sé Yo estoy en todo En todo En todo Y Entonces Pues espero que si Lo hayan terminado de ver Gracias Se los agradezco muchísimo Y nos vemos en otro próximo video Mis redes sociales están aquí abajito Por si me quieren guachar un rato Por si quieren chismosear un rato Por si quieren ver todo lo que hago En mi vida Que Dios mío santísimo Dios mío santísimo Oh Que vergüenza mía Pero pues Nos vemos en otro próximo video Cada viernes subo video Y Nos guachamos Para el próximo Video Bye bye Muah